El tema de cacería puntualmente, acá tengo dos teorías, una de ellas es que ha bajado considerablemente el número de cazadores. Una ha sido por una cuestión de educación, acordémonos, yo llevo más de 30 años en recursos naturales, antes de la dirección de bosque, que antes se hacían competencias de cacería de guanacos, hoy no, ni se te ocurra ni mirarlo, ha sido un safari fotográfico, tenemos guardaparques en toda la provincia, pero también hay que reconocer que hay tipos cazadores que nos pierden la maña, qué sé yo, no quiero dar una comparación agresiva, pero es como una persona que quiere robar y no hay forma de detenerla. Nosotros vamos viendo, por ejemplo, qué población de zorros tenemos, en función de eso sabemos qué posibilidad de martinetas, esto es una ecuación ecológica, esto se estudia. Entonces más o menos vamos viendo cómo nos afecta el chancho jabalí, por qué autorizamos la casa del chancho jabalí, por qué se autoriza la casa de la libre castilla, que son las dos especies autorizadas, junto con el conejo del palo. El conejo del palo no es nuestro, es de Malarue, pero está autorizado también todo el año. ¿Qué? Si lo agarramos con un choique, ustedes habrán escuchado ya el monto, 122.000 pesos, en el caso de que las personas quieran escapar, todo depende de la gravedad, si la gente se ha comportado bien o no. Hay atenuantes, como hay agravantes, pero hagamos de cuenta, no hagamos de cuenta, las multas rondan 122.000 pesos, en el caso de un choique, una liebre mara es un monto un poco inferior, pero a su vez, para que se entienda, la parte de pintarle los dedos a una persona va desde la casa de un piche, como de un solo pajarito, como lo que sea de la fauna autóctona, autóctona. Ahí empieza, supongamos que por un piche hay un juicio abreviado, y esa persona es condenada a 5 o 6 meses de cárcel, si no tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, bueno, la situación cambia. Si trae 15, 20, se imaginan cuál es la situación. La situación se agrava, se agrava a punto, bueno, yo creo que puede quedar preso. ¡Chau! 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 ¡Gracias!